Si Ananda, si Adaita Gadahar, si Vasadigora Bhaktavrinda, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare, Hare 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 Hare Rama, Rama Rama Rama, Rama Rama Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare Hare, Hare 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 Hare, Hare 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 Hare, Hare 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 cortado, ahí entró otra vez, se le cortó el Wi-Fi. Ok, hubo un detalle técnico, pero ya estoy de vuelta. Adelante, adelante. Bueno, hoy tenemos la presencia de un investigador, que es un doctor en filosofía, con mérito, es un gran devoto, ha hecho muchos estudios y sigue haciendo estudios sobre investigaciones sobre la cultura védica, sobre la historia, ha estado muchos programas con nosotros y ha mostrado en diferentes continentes sus trabajos de investigación. Es muy reconocido por la Embajada de la India y sobre todo por su estudio minucioso que hoy va a estar colocando entre estas filminas que vamos a tener, el privilegio de poder verlas, Characapucha en México, pre-Colombia. Este trabajo lo viene haciendo hace muchos años y creo que es una gracia poder contar con usted. Así que, Francisco Arganis Juárez, su nombre espiritual es Hare Krishnadas, así que, bienvenido. Muchas gracias. Es un placer. ¿Cómo ven? Si cerramos nuestros, este, videos, por favor, incluso pueden ponerle mute ya cuando sean las preguntas, ¿verdad? Ya lo abré, por favor, para que las filminas se vean bien. Si todos puedan, me dejan a mí aquí para, y si yo también estrolo, me lo quito. Sí, por favorcito. O sea, cierren su video, o sea, a veces desaparecen las pantallitas, ¿no? ¿Verdad? Bueno, entonces no hay problema, déjenlos abiertos, parece que no desaparecen las pantallas. Yo pensé que iban a desaparecer, pero no, no pasa nada. En el video queda normal. No creo que haya muchos datos. Sí, ábranlo, entonces no hay problema, ábranlos. A mí me gusta tener la asociación de los devotos, la audiencia, ábranlos, por favor. Yo pensé que iban a desaparecer las pantallitas, pero no. Está bien, no hay problema. Bueno, Hare Krishna, es un gran placer estar aquí con ustedes, algunos ya viejos conocidos amigos, cuates como Chaturbuya Das, je, 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 je. Oranda como Muni, Prabhu Chaturbuya, mira, que aparece Vyasadeva, así, ¿no? Con su barba, se va a poner su, aquí le dicen cebollita, ¿no? Su, su chongo así grandote aquí, como Rishi. Je, 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 je. Bueno, un placer, ¿eh? Y Madre Krishna Prigyei de Nupal, Prabhu. Y Prabhu de Nupal, muchas gracias por invitarme. Y bueno, como introducción, este tema de, ya di una conferencia que Prabhu de Nupal me invitó con mucho gusto, la tiene en su canal y también en mi canal de YouTube que es Radha Krishna Love, y pueden poner para rápido llegar ahí, Horacio Arganis, y ya si entran directo. Ahí la tengo que se llama evidencias de la influencia de la cultura bérica en México, en la Mesoamérica, ¿no? En la precolumbina, donde tratamos este tema, pero muchos más, hay mucha evidencia de eso. Y bueno, al final, bueno, podemos hablar un poquito, yo puse como referencia de acuerdo a lo que dicen los Shastras, las Puranas, que son los libros de la historia tradicional y lo que Prabhu dijo sobre el Ramayana, que hubo más o menos la primera, digamos, migración, Prabhu lo explica, por la que Prabhu dice que influyeron a México en la época, las culturas mexicanas, la primera es con Paruzurram, que corrió a los Chateas caídos, ahí del área de la cultura bérica, y huyendo de él, vinieron a dar a México, a otros países como Egipto, algunos llegaron a Europa y ya se quedaron, y eso ayudó a la influencia bérica. Prabhu también dice de México, América en general. Otra migración se da en la época, porque Paruzurram es previo a el señor Rama, la era del Ramayana. En la era del Ramayana, en el Ramayana original de Balmiki, Prabhu explica que hubo una, o sea, los Ratshazas crearon túneles que llegaban hasta Sudamérica, en el área de los Amazonas, y es interesante esto, porque Sri Lanka, lo que conocemos como Sri Lanka, y luego está la Indochina, como Sumatra, así saben, ¿no? Que hay como un archipiélaguito de islitas, Sumatas, te da las Filipinas, antes tenían un nombre sánscrito, las Filipinas. Fue con la conquista española que le pusieron por el rey Felipe, Filipinas. Pero entonces, todo eso era una plataforma que se llamaba, ay, se me olvidó el nombre, Kumark, era parte de Sri Lanka, esta tenía un, era una isla, un, como subcontinente, vaya, que de, que abarcaba hasta Sumatra, Borneo, las, ¿cómo se llama estas islas? Las islas Salomón, casi con Australia, está todo eso conectado, de islas, así de, había tierra e islas, hay entre ellas, así muy cercana, una con otra. Entonces, los rachazas, excavaron unos túneles que llegaron hasta Sudamérica, para traer oro de allá de Sudamérica, de Brasil, y toda esa área de las Amazonas, de por ahí, que había mucho, ha habido mucho oro, ¿no? De hecho, existe la famosa leyenda del dorado, si han de saber, usted ha escuchado por ahí, ¿verdad? Tema que ha hasta tocado nuestra criaga empresa de entretenimiento de Walt Disney, ¿no? Que, que había una ciudad dorada, que siempre la buscaron mucho los españoles, y nunca la han encontrado hasta la fecha, y es una reminiscencia de Sri Lanka. En fin, bueno, ese tema lo exploramos con mucha profundidad, ¿verdad? Nos echamos como una hora y media de conferencia, malas preguntas, y ese tema, pues ya, ya lo tocamos. Aquí, Prabhu de Nupal, me quiso que me profundizaran en el tema del Characapuya, en México precolumbino, a partir de que vio que este fin de año, aprovechando que fuimos a, a, a una Chaxama Tampico, ahí está, está Bacta Salvador, es un devoto de muchos años en el movimiento, digo, ayudando al movimiento, ahí estuvimos con él, y a una, una boda, una primita, de mi, de mi hija y una sobrinita, que son muy piadosos, y fuimos ahí, y este, a acompañar a la primita en su boda, y aprovechamos para ir hasta Veracruz, a la tierra donde yo nací, y de paso pasamos a las reinas de Papantla. Muy bien, entonces vamos a empezar a pasar las diapositivas para hablar ahí, que es el lugar donde está, donde se realiza el Characapuya, en México precolumbino. Ya, ya sabe mi nombre, Hare Krishna Das, mi nombre de mejor, designación más eterna, lo demás, Krishna Das, ¿verdad? Son los, los, eh, atribuciones del ego falso que se utilizan para servir a Krishna Das, ¿cómo se llama? Sarvopadir, los, Sarvopadir, ¿no? Bueno, de mis estudios que me ayudan a predicar. Bueno, el Characapuya, vamos a hablar un poquito de los antecedentes, es en la India. Es un festival tradicional que se celebra con mucha pompa en Bangladesh, y en los estados de West Bengal, ahí donde es, por Samayapur, precisamente, en los distritos de Hugh, Hughli, Hohra, y en Hohra, que está muy cerca de Mayapur, por cierto, y Medinipur. Y, claro, este es dedicado al señor Shiva. Es una danza, eh, que se utiliza, se hace en el mes de Chaitria, marzo y abril, casi cuando nace el señor Ramachandra, en el que los practicantes, eh, ellos es una, hacen una hostilidad tremenda. Suben a este, ¿cómo se llama? A este mástil enorme, tal vez se le conoce como Nil Puya, o ya Puya. Y, en realidad, eh, dicen los especialistas que en un tiempo se utilizaba como una adoración a, a los debas de la, al deba de la agricultura, a Indra, para orar por buenas lluvias y buena cosecha, ¿sí? Y luego se focó más al señor Shiva, como que los shivaístas los se apropiaron de él. Y lo que hacen los shivaístas es algo bastante interesante, un poco intenso, porque ellos se cuelgan con garfios en la espalda y se van descendiendo al girar del Chacrapuya, así hasta descender a la tierra. Eh, tiene que ver un poquito esto, esa sangre que cae de ellos para fecundar, alimentar la tierra, tiene todo un simbolismo así, ¿verdad? De fecundación, el Characapuya. Y, sí, simboliza las fuerzas vivientes de la naturaleza. Y el mástil representa el árbol cósmico de la vida. Aquí es bien interesante eso del árbol cósmico de la vida, porque si ustedes leen el Simat Bhagavatam en el quinto canto, la destrucción del universo, cuando escribe Jan Badwip, se habla que ahí está el monte Sumeru, ¿sí se acuerdan del monte Sumeru todos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Que es el monte, es un monte universal que está en Bumándala, en 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 Jan Badwi, en el centro de Bumándala, que es como un cono invertido, que es de oro. Bueno, eh, ese también representa el axis mundo, o sea, el eje del mundo. Entonces, todas las culturas antiguas de, por la influencia védica, en la Siberia, incluso en Europa, las culturas nórdicas tenían ese concepto de que había un gran monte, ¿no? Y ya, ahorita vamos a hablar un poquito de transculturización, pero el árbol de la vida, así lo representaron más los nórdicos, y también un poquito acá en América, se le fue transformando, porque en el monte Mero hay cuatro montañas que tienen árboles gigantescos, como que asociaron el árbol con el monte Mero, pero la idea de que hay un axis mundo, un axis mundo, en el centro, ahí está el centro de donde pivotea todos los estrellas, que es nada menos que Druba Loca, ¿sí sabían eso de Druba Loca? Que es el centro donde gira alrededor todos los, así, los planetas, estrellas, es un chakra, chácara, pero se llama chakra puya, es un chakra que gira así. Bueno, entonces los characas saniasis, que son chivaístas, se infligen así, caminan primero, danzan, danzan mucho tiempo, y danzan, es que aquí está Lashmi, miren, Bakhtin Lashmi quiso venir a la clase, hola, dile, hola, Hare Krishna, Bakhtin Lashmi. Bueno, entonces, este, resulta que danzan y caminan sobre carbón, así con su poder místico, sobre el carbón y no se queman, o sea, es una cosa interesantísima, entran, entran, así, claro, también se avientan su, su, su gancha, pero a algunos no, a algunos sí con puros mantras, y caminan sobre, pero no se queman, y luego de eso, se cuelgan así, ¿verdad? Después de cantar un montón de mantras, se cuelgan y empiezan así hasta, y se les agarra la piel, pero van bajando, y tienen ese simbolismo de, de, de esa penitencia, y, y la gente les pone flores, ¿no? Les dan gran reverencia, cantan mantras al señor Shiva, a la diosa Parvati, porque ahora es más dedicado a ellos, este, de oración, claro que desde el punto de vista del Vagavaguita, pues es un poco tamásico eso, ¿verdad? De, de dañarse el cuerpo, pero es un tipo de penitencia que hacen estos saniasis. Bueno, entonces así obtener bendiciones, y también atraer que haya buenas cosechas, en fin, bueno, en sí, es un simbolismo que representa, así, ¿verdad? Una prueba de fe, de sacrificio, y así, ¿verdad? Y también para, representa, la importancia de respetarse, de tener el respeto y amor entre las mismas personas, del lugar, y así, ¿verdad? Ese es el simbolismo del Characapuya. Bueno, para entender un poquito la posible influencia en México de este Characapuya, hay un fenómeno que se llama transculturización, como hablamos así, o sea, cuando una, una, digamos, una cultura llega a otra, va emigrando a otra, va pasando la cultura y se va adaptando a los lugares. Por ejemplo, la pizza y tal, la pizza de argentino, que es riquísima, las he comido los de otra ya, que me han invitado a pizza, no es la misma que la pizza italiana, ¿verdad? Y que decir ya, con la influencia mexicana, agarra otros, ¿cómo se le llama eso? Otros sabores aquí, más típicos, ¿verdad? Que sí, cuando le echan curry a tipo hindú. Sí me explico de eso, ¿verdad? Se va transculturizando. Bueno, vamos a poner un ejemplo de transculturización de la India, que a lo mejor ustedes lo han visto, pero hubo un tiempo que en México, un devoto que es muy sincero, muy buen devoto, muy simpático, muy buena persona, por muchos años, que es Bacta de Alberto, él es profesor de Kung Fu, de hecho es mi profesor de Kung Fu, también, y de Rada, también. Él, este, nos la regata a veces a esta ceremonia, que es la danza de los leones chinos. Es muy experto él en eso, porque él aprendió en China y así, pero es chistoso esto, pero yo estudiando esa danza me di cuenta que su origen es en la India. Empieza en Lok Sabha, en Karnataka, que el leoncito baila así que se ponen dos personas y danzan el leoncito, y el león también representa al señor Nrisinja, y al final le hacen, muy parecido a la danza china, al final también le ofrecen lechugas que tiene que bajar en las ceremonias, así que hacen para bendecir esto y todos los obstáculos, cosas inauspiciosas, ¿no? Y aquí está el demonio, miren, a un lado, que él hace de domador, un domador y un demonio, es así. Bueno, esta pasa al norte de India, en el Sea King, en la India, también se le conoce como la danza de los leones de las nieves, o sea, que había un tipo de león que vivía ahí en azar blanco, por lo que se ve en las, así, en los estos, ¿verdad? En las, en las marionetas, o sea, en los, en los leoncitos, que son como botargas, ¿verdad? Te mueve la boquita, así bien. Ah, ustedes pueden ver la danza de los león chino, y también de estas las pueden ver en YouTube. Claro, es muy experto en hacerla, ya aprendió. Bueno, entonces, este, y representa también, tiene un simbolismo semejante. Bueno, Aruchal Pradesh, que se, el Sea King es la frontera entre China e India, al sur de China. Digo, China, sí, India y China. Aruchal Pradesh es un poquito más, más abajito de ese lugar, también hace más parte de frontera con China, pero es el norte de la India, también existe la danza, y vean cómo ya varían los leoncitos, ¿verdad? Eso se va transculturizando. En el Tibet también, miren, se parece mucho, hay de los dos como este y como este. También con el mismo, el mismo, la misma, ¿cómo se llama? Simbolismo. Aquí, en Nepal también, y también hay unos así como este, que son así. Y esta danza, también en China, y también en Japón, en Okinawa, se danza, y así, casi todo el sur de Asia está lleno de esta danza. Y ustedes la ven, y también la ofrenda aquí de los leones chinos, por ejemplo, es con lechugas, y con pura comida vegetariana, nunca le ofrecen nada de carne al leoncito, y entre el león y bendice el lugar, y, o sea, ¿cómo se va transculturizando? Pero en cada lugar tiene rados personales, en el norte, los leones imperiales, y las leonas, sobre todo, que la danzan las damitas, y en el sur son leones, 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 así, ¿verdad? Es una transculturización. Entonces, así también pasa, o se puede ver esto en la cultura mesoamericana de Papantla. Papantla es una población que se encuentra, Tajín especialmente, es una ciudad pequeña, pero es una ciudad de México, no es un, no es una villa, no es un pueblo, es una ciudad, que está al noreste de Veracruz, que es en el estado de Yo nací, al noreste, casi en fronteras con Tamaulipas, que ya está, bueno, no muy fronteras, de hecho es el norte de Veracruz, pero está lejito de la frontera, están como dos horas y media, no muy lejos, pero tampoco muy cerca, que serán unos 200 kilómetros, más o menos, y allí están estas pirámides, las pirámides del Tajín, que son templos dedicados a, ¿cómo se llama? A Indra, a Yamarash, que es el, ¿verdad? Era mi Tantecutli en las culturas mexicas, aquí parece que los de Papanta eran de origen maya, Indra, y ¿qué más? Bayu, Rada, creo que sí, también Bayu, el, el, el leva del, el viento, ¿verdad? A Yamarash, Indra, o sea, de la lluvia, y ¿qué más? Ah, Kexalcóal, que es la, una naga, es una historia muy interesante la de Kexalcóal de México, luego podemos hablar un poquito, y la, es la cultura se llama Totonaca, ¿sí? Ellos tienen su lengua y todo, y las, estas pirámides están hechas con cuadritos semejantes a las de las gopuras, se llaman nichos, y tienen el simbolismo que representan así los diferentes, los, los mundos, los siete mundos inferiores, a partir, la cosmogonía de las, estas culturas mesoamericanas, como las, o sea, del antiguo México, y en Sudamérica, como los mayas, digo, Centroamérica, como los mayas, y también los incas, ¿eh? Pero especialmente estos de aquí, que se llama Mesoamérica, que iba desde el centro de México hasta Honduras, que ahí está el templo de Hanuman, el templo del dios mono, ¿no? Que está con su gada y sentado así con Hanuman, o sea, así no hincado, así con con su magada, ¿no? Ahí en Honduras, de los mayas, Hanuman. Bueno, en la cosmogonía también, igual que la cultura védica, estaba el axis mundo, que era el árbol de la vida gigantesco, que era un representado por un árbol que se llama Amate, en Yobanau, Amatel, y Amate, y en Ceiba, en Maya, que es muy similar al árbol baniano, ¿saben? Ya ven que se dice que en Bumándala hay árboles gigantescos de gigantes banianos y otros gigantes de mangos gigantes, ¿ya han escuchado eso, verdad? Que caen, que eran cascadas de un jugo de mango, así, así no tiene que ir a una, a una fuente de sodas, ¿no? Ahí agarra uno y mete su, su cañita de bambú de popote y a tomar mango prashadan celestial, ¿verdad? En Bumándala. Bueno, entonces, ahí, este, ¿cómo se llama? Estos nichos representan los siete mundos inferiores, los patalas, ya ves que hay siete patalas, ¿no? Que está atala, patala, bisala, hasta, hasta el último, que es el patala, ¿sí? Atala, y todos esos, ¿se acuerdan, no? Ahí viene el quinto canto. Y también tenían sus siete sistemas planetarios celestiales, después de la Tierra, siguen los sistemas planetarios celestiales, ¿no? Los planetas de, la locan, también usaban la palabra locan en el mismo sentido bélico, que eran mundos o planetas, como en sánscrito, locan. De hecho, la palabra Teo, del, que también es Dios en los idiomas náhuatl, precolumbinas, Teo viene de Deo, en sánscrito Deo, Deo, Debo, Deva, se viene ahí Teo, porque la De y la T casi se pronuncian igual, entonces, Deo, Teo, Deo, de Dios, ¿verdad? Teos. Bueno, entonces, eso representan los nichos parecidos también un poquito a los simbolismos de las gopuras del sur de la India. Eso lo han dicho especialistas que han estudiado estas comparaciones. Muy bien. Bueno, aquí estamos nosotros, mi esposa y Rada, entrando a la, a las, a las ruinas de Tajín, ahora que fuimos. Esta foto me la tomó Rada frente a la que está en la mera entrada, que creo que es la del, la de Indra. Ahí estamos, viendo aquí. Achique la foto y ya vi que mi cuerpo se ve más gordito por estar achicando. Bueno, en fin. Aquí está, bueno, y ahí existe la danza que le llaman de los voladores de Papantla, semejante a la chara capuya, y un simbolismo muy, muy, muy parecido. Aquí está, miren, ahorita vamos a explicar un poquito el simbolismo. Aquí está un códice que es diferente al que les mostré. Es una copia del códice original. Hay uno que está copia, está muy, muy, no muy nítido los colores. Aquí está el axis, miren, la soga con la que suben, también representa a la energía Kundalini, esta soga así como serpiente. Tiene eso, porque también este, es interesante que tanto en el Popol Vuh, de los mayas quichés, como en otros, otros poemas de la creación de las, estos, estas culturas, hablan de que había una gran serpiente, es un quexalcoatl, una gran serpiente emplumada que estaba en el universo, igual la misma concepción védica, ¿no? Muy bien, entonces aquí están los voladores, miren, tienen como carita de pajarito, para hacerle el descenso, así, ¿verdad? Y también más representando así, ¿no? Tiene, vamos a ir hablando ahorita del simbolismo. Bueno, aquí está el video que me tocó tocar, y voy a tratar si pasa bien, porque vamos a ver un poquito, y le voy a ir explicando. Perdón, perdón, antes de que pase este video, debería volver a entrar y colocar el sonido y cosas. ¿Compartir sonido? Claro, sí, tendría que compartir sonido, o sea, salga otra vez. Ah, perfecto. Ya, 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 ya no, ya aquí compartí sonido, ya va a salir. Como que ya lo voy a poner bajito, porque como lo estoy hablando en inglés, para que lo mandé para precisamente, porque yo también soy parte de la Bedi Free Association, que es una institución de la cultura védica, que es así, digamos, agrupa a personas, sobre todo investigadores, pero hay chivaístas, vas ahí, de todos, de la cultura védica, y este, y ¿cómo se llama? Lo mandé, lo hice para ellos, que están muy interesados en el tema. Ya ahorita tiene que sonar, ¿eh? Porque ya compartí sonido, vamos a empezar a andarlo. Ahorita, ahí se se compone, permítanme. Esos sonidos son unos silbatos que hacen como. Sí, sí, chacrapuya. Hacen como un jaguar. En Tallín, México. Entonces, aquí empieza la danza, me dice, vamos a ir mostrando. Primero danzan, y el que tiene la flauquista y el tambor, ¿cómo se va a bajar el sonido? Primero danza, empiezan a danzar, y el que tiene, el que tiene, hacen girar alrededor de siete vueltas alrededor del mástil, que representa, en este caso, al monte Mero, o sismundo. Y el primero que va a subir, es uno que se queda en el centro del, del, del mástil, que representa a Hecatel. O sea, Hecatel en las culturas mesoamericanas, era el dios, el dios del viento, así como Hanuman es hijo de, ¿cómo se llama? De Bayou. En la cultura, esta es la transculturización que da este monito que es, que vuela, que controla el viento, ¿verdad? Queda así. Ah, no, van al final, pero ahí va subiendo Hecatel, en este caso, que representa a Hanuman, ¿verdad? En la cultura védica. Ese, digamos, el homólogo. Voy a explicar un poquito lo que hace cuando ya llega arriba. Hay estudios que comprueban que esta, esta danza, no nada más la hacían los totonacos, sino la hacían también las culturas de acá también del sureste de, de Veracruz, y el estado de Tabasco, que son las culturas ya olmecas y otras que había allí, practicaban esta danza con ese simbolismo. Nada más que aquí no se, no se ponen garfios. Los, aquí como dato curioso, es que, ¿cómo se llama a, en los, los, este, los naturales aquí de, de Norteamérica, digamos, ya de lo que es de, de aquí de Coahuila para arriba y un poquito más, que eran como los apaches, siu, seminoles y otras más, aquí los, los los cahuiltecos, huachichiles, eran así, usaban una danza que se llama danza del sol, en la cual sí se cuelgan así, pero se ponen garfios en el pecho hasta que se les desgarran como una iniciación parecida al Chacra, Characapuya. Bueno, aquí está ahorita Ecatel, que se queda en el centro, a danza, para, haciéndole reverencias a los lokapalas. ¿Saben ustedes qué son los lokapalas? ¿Han escuchado? Los lokapalas son los debas que controlan los cuatro puntos cardinales, que son Indra, Bayu, Varuna, ¿y cuál es el otro, Rada? Indra, Bayu, Varuna y Acni, creo, que son, son mencionores principales, de los principales debas mencionados en el Rig Veda. Empiezan, entonces, primero empiezan tocando, así tocando para, empezando por el este, que representa a, a Surya, Surya, Santo al Sol, luego van, así van girando, ¿no?, al Norte, ¿verdad? Así que acá a Mercurio, luego al, al, ¿cómo se llama? Al, al Poniente, que es Shani, que es en este caso, ¿verdad? Y, o sea, cada lokapala le van dando reverencias, y va invocando, y están danzando a una altura casi de, de quince metros, imagínense, está danzando un pedacito, tú, 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 así, está danzando, que tiene, requiere, requiere mucho equilibrio y mucha, vaya, ser diestros en ese arte. No tenía soporte en el, en ese, se me, no lo llevé, para que no se diera tanto movimiento. Estos son los diferentes planetas, ¿no? Brihaspati también representan cada uno, ¿no? Skanda, o sea, Marte, Skanda, Surya al Sol, el lado este, ¿verdad? Brihaspati, que es Mercurio al norte, Shani, que es al Poniente, donde es, este, ¿cómo se llama? Shani, Saturno, es decir, y los lokapalas que controlan los, los puntos cardinales. Y se para en un pedacito chiquitito, así a quince metros, imagínense a quince metros de altura. Y luego, y luego se van soltando, y tienen amarradas, de tal manera que se van soltando y van descendiendo, así. Sí, como de, ah, que es de nueve metros, perdón. Ahí está danzando en el centro, el que representa a Ecatel. Creo que en ese momento me hablaron que se me cayeron mis llaves del coche, me las pasaron. Ahorita va a subir ahorita, un segundito, ahorita sube. Ahí va, ahí va, un segundito, ¿eh? ¿Qué me estaban pasando? Ya se me cayeron por ahí, me las fueron a dar. Ahorita sigue, nada más, tantito, tantito. A ver, a ver, ahí va. Ok, ahí va el descenso de los voladores, van descendiendo y se van destrabando las cuerdas y van bajando, y sigue la música arriba del tamborcito y la flauta. Y van así de cerrado y van bajando despacito, 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 a llegar a la tierra, a descender. Muy semejante a lo que es el Charaka Puya de la India. Así que, mi amigo, de una asociación muy fría, de los hindus devotos, de los bhaktas, tuviste una demostración de este Chakra Puya en México. ¿Está descendo? Ahí ya están aterriciando gradualmente. Nosotros fuimos el día primero de enero, que supone que no iba a haber mucha gente, pero sí había gente. Ahí a las ruinas. Ahí están a punto ya de descender, miren. Ya van descendiendo. Bueno, entonces, regresando un poquito aquí a... A lo que es la cultura védica. También los especialistas dicen exactamente lo mismo, que tienen ese significado de fecundidad, de asegurar las cosechas, de traer las bendiciones divinas para que haya más... Hay una buena cosecha, una buena... Sí, este... Todo eso, que las deidades o los debas otorguen bendiciones para que... ¿Cómo se llama? Hay así buena cosecha y todo eso, ¿no? O sea, y lo normal, ¿no? Y bueno, otra cosa interesante que estas enseñanzas, todas esas partes de la cultura védica, incluso hasta la fecha, los indígenas, en sus altares, aún católicos, ofrecen comida también. Igual hacían ofrendas así de comida, muy parecido a la cultura védica, ¿no? Lamentablemente, toda esa herencia védica que hubo en México precolumbino, pues fue destruida, o sea, por los cristianos, ¿no? Especialmente los españoles aquí en México aniquilaron la cultura. Los templos originales fueron... Claro que es cierto que había unos cultos como sacrificios humanos, que eso era malo, pero no todos eran cultos así, ¿no? Están los cultos de Huichiloposti, de los aztecas, y algunos otros que hacían así ese tipo de sacrificios. Se acordarán ustedes que les dije, ¿no? La segunda, digamos, migración así, que hablan los puranas, es que rachazas vinieron aquí a América, ¿no? Y se ve que trajeron aquí, heredaron sus costumbres. Y de hecho, sus leyendas, los mesoamericanos, ellos dicen que sus pirámides fueron construidas por gigantes. Claro que tienen unos escalones muy chiquitos, tal vez los escalones no los hicieron los gigantes, pero hay unas piedras que pesan un montón. ¿Quién sabe cómo las hicieron para transportarlas? Es algo admirable. La ciudad de Tenochtitlán, Tenochtitlán de México, era de 200.000 habitantes, y fue hecha sobre unas islas, islotes, y luego le ponían chinampas, que eran madera, balsas con tierra que ahí cultivaban, y así fueron llenando la ciudad. Era increíble, era una ciudad que parecía así como Venecia, era una cosa muy bonita. Yo conozco personas, yo conocí a una madre, Merudevi, que a ella le tocó, vivió como 100 años o más. Ella dice que le tocó ver todavía en la Ciudad de México, cómo había canales de agua así, que todavía había góndolas que llevaban a la gente en agua. Pero luego fueron tapando todo, todo, y nada más quedó una parte, una ciudad que se llama Texcoco, de ese lago, que todavía hay esos canales ahí, pero lo hicieron todo pavimentado. Y lamentablemente, estos cristianos trajeron la Inquisición, con los dominicos aquí, para extinguir completamente la cultura, así digamos, la adoración a los debas, la religión. Digo, en lugar nada más de decir, vamos a domesticar, que ya no pueden matar animales y eso, pero respetar la religión. No, ellos no tenían esa idea. En la India tuvo la fortuna que los ingleses, fue en el 1700, ya 200 años después, y sí hicieron tratados de respetar la religión, aunque también trajeron a sus predicadores, pero a través de escuelas y el exterminio era bien a través de conocimiento. O sea, y pusieron expertos a prensa en un mes y a traducirlos, veas, torciendo todo, diciendo que en realidad Krishna era Cristo, pero transculturizado a la India. Una teoría que estuvo 200 años en la academia, como verdad, supuestamente, y luego la refutaron, pero sí respetaron un poco más. Sí hubo ataques a templos, sí hubo cosas así, pero no tan bárbaros. Los islámicos hicieron eso, muy lamentablemente. Y es lo que ahora se está, ¿cómo se llama? Se está ahorita celebrando todavía en India, el regreso del templo de la funda, otra vez del señor Ram, a su templo donde él nació, en Ayodhya, ¿verdad? Ya supieron todos ustedes de eso, ¿verdad? Están al tanto de eso, ¿no? Que fue una ceremonia fantástica, maravillosa, televisada. Ya está en YouTube, la pueden ver, ¿eh? La instalación de Ram Lal, el niño Ram. Hay Ayodhya, que casi fueron cuatrocientos y tantos años luchando porque se regresara al templo y ya por fin se regresó. Y también en los juicios, los juicios que hubo, y hubo como cuatro ataques de musulmanes al templo que lo reconstruían y lo volvían a atacar, en fin. Hasta ahorita con un juicio contra los comunistas cuando tenían el gobierno todavía. Pero gracias al Paraty Yanataparthi, que es un partido de India que es tradicionalista, donde está nuestro ministro, ¿verdad? Modi, antes del Bakpesh. Gracias a ellos se pudo lograr que ya la corte ya decidió que ese es un templo. Las pruebas arqueológicas, ¿no? Comprobaron que sí, era el templo original de Ram. También ya regresaron la mezquita de Matura, donde era el templo de Krishna Yamabhumi, nació Krishna. Ya lo regresaron para Giyabhasa Rindu y van a regresar la otra mezquita en otro lado y lo van a volver a convertir en un santuario. Ya, bueno, ya es un gran santuario ahí, pero van a ampliar todo eso. Es muy bonito. Bueno, entonces sí, digamos que el cristianismo trajo cosas buenas, que, por ejemplo, esas cosas de sacrificio humano se pararon y todo eso, y establecieron el puro adoración monoteísta, que es un punto impor bueno, ¿no? Por un lado, porque en realidad los católicos, sobre todo, y los católicos anglicanos no son monoteístas. De hecho, los cristianos que aceptan a trinanos, según los judíos y los islámicos, no son monoteístas, porque Dios nada más es uno, no tres, ¿no? Pero digamos que lo malo es que sí quitaron mucho de la cultura bérica original. Eso es lo malo, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, que ustedes les mostraran, yo el primer libro ahí lo tengo, ando buscando el manuscrito, no lo he encontrado entre todos mis... Tenía muchos documentos así, antes de la era digital. Es un escrito que hice sobre estas comparaciones con el México antiguo. Fue el primer libro que escribí a máquina de escribir, y lo ando buscando por ahí, porque lo quiero retomar. Y por eso di la conferencia con ustedes, también, como ahí viene la esencia de todas esas investigaciones. Pero, como les digo, aunque a ustedes les muestren a los mexicanos esto, de que la cultura bérica aquí a ellos no les importa, porque ellos ya son cristianos. Es más fácil que, por su piedad, leer los libros de Prabhupada, acepten a Krishna, ¿no? Así es. Entonces, es un tema interesante, ¿no? Esa influencia, esas reminiscencias. Pero es como todo... El cristianismo, digamos, tuvo su papel de dominio, y ayudó, sí, a civilizar a la gente en algunas cosas, pero en otras también ha ayudado a que la gente también, digamos, les cueste trabajo también aceptar la conciencia de Krishna. Y, por ejemplo, humildemente, así, mi pronóstico, que es una opinión, no es un... Es que para que la conciencia de Krishna realmente tenga un efecto ya más grande en Occidente, y que la gente va a durar como, yo digo, como mínimo unos 1.500 años, que haya una gran población de gente vegetariana, devota de Krishna, y eso. Eso sí, el movimiento no se contamina, y no permiten que sea... Que no lo va a permitir, Krishna no lo va a permitir, ¿verdad? Pero, porque ya ve que luego vienen infiltraciones de ideas así, contra los principios, y Prabhupada dijo que eso era una gran amenaza. Pero, bueno, la presión de Chaitanya, y también de Bhakti Natakur, es que todas las iglesias se van a unir al momento de estudiar Chaitanya. Y va a pasar, o sea, ¿cómo? Ya Krishna sabe cómo. Nosotros somos instrumentos, ¿verdad? Distribuyendo libros de Prabhupada, predicando, que no es más que otra cosa. Nos queda otra cosa por hacer. Bueno, entonces, bueno, espero que esta capsulita de un poquito les sirva a ustedes de... Pues les sirva de información, ¿verdad? Y bueno, vamos a parar aquí la clase. No sé si ustedes tienen alguna preguntita por allí. Que pone aquí donde está. Muchas gracias. ¿Alguna duda? Estos chakras que están ahí, esa imagen de Charaka Puya, eso es de la India, en la India, ¿no? Exacto. Y había una cosa que a mí me pareció muy relevante. Hay una imagen como de un payaso que tiene como unas cosas, unos títeres así alrededor. No, es un lanzante. Es un lanzante. Y lo puse porque me llamó la atención. Vamos a poner aquí. Es un lanzante de los voladores. Este... Es un lanzante. Aquí está. Sí. Me llamó la atención el maquillaje. Le decía a Rada, aquí hay dos... No chequeé, no pude encontrar información, pero como puede ser que se base en alguna costumbre original, que nunca la había visto desde que era niño, que fui a Papantla, y en otras... Que vi esta danza en otros lugares que la exhibían. Nunca vi que se pintaran la cara así. Sí, me llamó la atención porque como puede ser una hibridación ahorita de lo contemporáneo, aunque yo he visto que sí son muy tradicionalistas para las danzas estas, o puede que en el pasado también usaban un tipo de maquillaje así, parecido al que usan en el Katakali de la India. Por eso lo dejé ahí. Pero sí es un danzante. Bueno. No sé si tienen alguna pregunta, Chaturbuya, Sanmás, Sanmás también, Alejandro, Doris. Alguna dudita por ahí. Perdón. Lo único que, gracias a su hija, que nos está dando, que ella nos da la bendición a través de ella, de tener los relatos de las diferentes literaturas, ella hacía mención al, y ella, ay, ¿cómo es? Babishia Purana. Y, y ella dio la información, y yo me metí, que no está toda la información completa, en, en la, acá, en la parte, ¿cómo es? Google. En Google, sí, ahí va, no está toda, pero, pero pude sacar muchas partes de eso, para aprender acerca de dónde venía, y ahora que decía usted, la religión cristiana, y se basa, y ahí quedan muchas más cosas claras, ¿no? Que se, Krishna, por misericordia, les da a ellos la posibilidad de los mlechas, los comoderos de carne, de que por lo menos se arrimen a Dios de alguna forma, y que los que son más demoníacos, que tienen una religión demoníaca, como decía, que es el Islam, la religión de los demonios, por lo menos, también, siendo muy bajos, y muy caídos, por lo menos están profesando alguna cosa, que diga, creo en un Dios, y está todo, más allá de que hagan cosas que estén, estrictamente prohibidas, por eso, en algún momento, calculo, como dice usted, Krishna tiene que hacer los arreglos, como para que, bueno, eso que decía, de los 10.000 años de bienaventuranza, estas religiones, empiezan a amalgamarse, de tal forma, que puedan entender, qué es lo que está mal, y qué es lo que tiene que practicar, porque dentro de la misma cultura, Krishna les pone, escondido, solapado, el vegetarianismo, ¿no? Los cristianos, no pueden ser, comedores de carne, cuando la Biblia dice, en el versículo 28, yo daré simiente a la tierra, para que sea tu miente, pero no lo pueden entender, porque, ellos son lechas, y son, bueno, son demasiado caídos, como para poder entender eso, pero a la larga, como dice usted, esperemos que sea así, que Krishna haga los arreglos, y por gracia divina, como él es todopoderoso, puedan llegar a, a ver una bienaventuranza mejor, que es que hoy por hoy, lo necesitamos, ¿no? Sí, sí, fíjense que, quiero decir una cosa, señor Chaitanya Mahaprabhu, aunque los islámicos, algunos islámicos, fueron bien ofensivos, cuando Chaitanya hablaba con ellos, nunca les habló feo, o sea, sí cuestionó, que el Corán había sido, para los islámicos, una gran ofensa, había sido alterado, por los compiladores, no, los islámicos, piensan que cayó así, el Corán ya editado, editado con pastas así, hasta con el sello de la editora, así piensan que cayó del cielo, no, Mohamed era, él no escribía, él le dictó a sus seguidores, que escribieron en cuero de camello, y en huesos de camello del islám, y luego fue recopilado, pero no le digan eso a los islámicos, lo sienten como que usted les escupe, o sea, pero mire que hay islámicos, ahorita la prédica, en los países islámicos, ha sido muy buena, y hay muchos devotos también, que son de ahí, que son muy buenos devotos, de veras, muy buenos devotos, que están predicando, y me acuerdo, Baktisaru contó una historia, que pasó en Alemania, que cuando estaba un problema en Líbano, en los 70's, una vez, llegó un devoto, que quería hacerse, entregarse al templo, y era de ahí de Líbano, y cuando los devotos vieron, que de Alemania tuvieron miedo, y dijo, no, no, ven al templo, ven los domingos, así, que ahora le rogamos, ven a los domingos, el que dejaban a los domingos, nada más era porque, no lo querían sentir en el arro, y así le daban vueltas, hasta que se fue a otra ciudad de Alemania, creo que Frankfurt, llegó con doti, compró un doti, y así, y se lo puso, y llegó rapado, y ya es que vengo aquí, para estar en el templo de aquí, y ya se quedó, así fue como lo admitieron, y este devoto luego, porque no lo querían admitir, ese devoto luego fue iniciado, se llama Rabanari Das, y está predicando como nada, en las tierras ahí, de Arabia Saudí, y en todos esos lugares, y tienen, creo que hay más devotos, que en nuestros países latinos, entonces, creo que sí es muy importante, que nosotros no semos palabras así, yo estoy hablando que lamentablemente, los cristianos de esa época, fueron muy fanáticos, quemaron templos, quemaron biblioteca, los frailes, había una biblioteca enorme de libros, en Coyoacán, México, y una biblioteca enorme de pergamino, los quemaron casi todos, en este fray Diego de Landa, en ahí en, no sé si fue en Chichén, en las ruinas mayas, había una biblioteca enorme de pergamino, los quemó, ustedes creen, porque en esa época eran muy ciegos, muy fanáticos, y vamos a tener una, el jueves, una conferencia, ya la mandé, con Jarek Saltillo, le voy a mandar, denopar el link, para que, ya se lo voy a mandar, pues se lo vuelvo a mandar, para que, vamos a hablar con un especialista, que es, este, trabaja en la, en la Cámara de Senadores, es, este, licenciado en Ciencias Políticas, también estudió filosofía, en la UNAM, de la UNAM, es de una institución, que se llama, la campaña permanente, por la tolerancia religiosa, y la libertad de conciencia, aunque es cristiano, es sumamente respetuoso, con el movimiento, y con todas las religiones, eh, con Guru Prasán Swami, y él, sobre el tema precisamente, de la tolerancia religiosa, y, los límites de la tolerancia religiosa, hasta donde están los límites, entonces, este, va a estar muy bonito, el jueves a las seis, que es las nueve de ustedes, sería muy bueno, que nos acompañen, bueno, pero lo que, el punto que quiero yo tocar, es que, fíjense que, la gente que es piadosa, de cualquier religión, cuando lee de Krishna, les gusta, yo me acuerdo de mi esposa, y también yo me conté, pero mi esposa me contaba, porque ella vendía libros más, en los semáforos, y yo en los buses, en los buses, así de la ciudad, urbanos, entonces, me acuerdo que me decían, me encontré unas monjitas, se llaman varias, que me compran libros, y me dicen, oigan, que libros tan bonitos, los de ustedes, y, como fue que hicieron de vos, y les preguntaban así, a mi esposa, ¿no? O sea, la gente que es piadosa, de cualquier religión, acepta Krishna, se le hace bonito Krishna, y la gente asura, mismo que sea de India, ataca Krishna, o por lo menos así, la Prabhupada, ataca a Iskong, aunque sea de la India, yo me conté un devoto, que vendía libros, y que es abogado, que vive en Dallas, me acuerdo que me decía, si yo distribuí mucha gente, libros, y me encontré gente, aquí en occidente, y que me compró muchos libros, y en India, yo batallaba, a veces con gente, con Tila, que hablaba bien, fue contra Iskong, y contra Prabhupada, contra Chaitanya, incluso, me explico, entonces, la gente que tiene tendencias demoníacas, no importa la religión, no va a aceptar así, se pone antagónica, y la gente piadosa, de cualquier otra parte, se va a acercar a Krishna, entonces, sí tenemos que, no tanto que los musulmanes, de su religión, sea demoníaca, Prabhupada dijo, y está en sus instrucciones, en el Sishambrita, hay cartas, hay clases que le preguntan, es a un devoto, y también cartas, que dice, Prabhupada, que Mohammed, es un Saktiabeshavatar, que estaba apoderado, por Krishna, y de hecho, está predicho, en el Babisha Purana, y también en el Atarva Veda, y en otros Puranas, habla de que él iba a predicar, a la sociedad clase de mil hechas, los, las personas de Arabia, que se llaman, también se le llaman, Avidas, Yávanas, esas personas, eran originalmente, cháteras de la cultura bérica, ahí estaba la cultura bérica, hay estudios de la herencia bérica, preislámica, de hecho, hay poemas, de sabios y poetas árabes, antes de Mohammed, que hablaban al señor Shiva, a la India, a la cultura bérica, de hecho, en la Meca, hay un Chila, ¿saben? Y es un Narayan Chila, no es un Chivalín, es un Narayan Chila, la historia de la Cava, que es una piedra que cayó del cielo, y está así bien protegida, y cuando entran ahí, Sporrela tienen que guardar días, sin comer carne, ayunando, y entran sin ropa, así como los brámanas, con un chadar sin nada de costuras, recién bañados, y le dan siete vueltas alrededor a la Cava, y todo musulmán tiene la obligación de ir a dar vueltas ahí, y eso era antes, estaba antes que Mohammed, la famosa Cava, que es un Narayan Chila, y no me acuerdo si el escándalo, pónse que la Meca es un Tirta, porque es un Narayan Chila, o sea, entonces sí, no es bueno usar así palabras que, a las religiones en sí, porque en el Chaitania, ah, en el Chaitania Bhagavad, en el diálogo del Kashi con, ¿cómo se llama? Con Haridas Takur, cuando lo condena por cantar, Harikris, y pecar vaiznabismo, ahí en la, ¿cómo se llama la vía? ¿Se acuerdan la vía de Haridas? ¿San Pola? ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo, ahí lo, bueno, ahí este, dice que, el Señor Supremo se ha revelado, en diferentes escrituras sagradas del mundo, y, y se le menciona con diferentes nombres, y los devotos de cada religión, lo, lo mencionan así, quien quiera que sea malicioso, con la religión, otras religiones así, eh, está ofendiendo directamente al Señor Krishna, entonces sí, hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado con esas palabras, una cosa son los extremistas, si me explico, el vía vía purana, a ver, yo no utilicé palabras mías, el vía vía purana lo dice de esa forma, por eso yo se lo expliqué, en el vía vía purana utiliza, el vía vía purana, esas palabras, no yo, es, es un satiavista avatar que trajo, para darles un poco de religión y conocimiento de Dios, a los demonios, esa, por eso se crea el Islam, no quiere decir que la religión islámica, ya sean demonios, sino que a los demonios, para que se transformen, y por lo menos tengan un camino hacia Dios, se les crea una religión de karma yoga, en la cual, si ellos se comportan de buena manera, al igual que los cristianos, porque son religiones que no pueden conocer a Dios, porque no saben quién es, pero por lo menos, con un buen comportamiento pueden llegar, y se les hace para los demonios, no son palabras que le he dicho yo, ¿sabe qué? le voy a comentar, si me permite tantito, o sea, ¿tú voy a? mire, el vía purana tiene varios manuscritos, y hay unos que tienen inconsistencias, alteraciones, se lo digo porque hay estudios de eso, entonces sería bueno checar las traducciones, porque a veces, en los hindúes, les quedó un resentimiento muy grande, por las barbaridades que hicieron los extremistas musulmanes, entonces a veces las traducciones las ponen un poquito tendenciositas, le digo esto porque si hay varias traducciones, sería de checar el sánscrito, si usted tiene el sánscrito me lo pasa, y lo checamos con los diccionarios para traducirlo adecuadamente, por lo que yo había leído yo de expertos como Satyarras, otro de otra manera, que es de Rusia, pero es musulmán, de tradición, escribirlo que se llama Chaitanya Mahaprabhu y el Islam, si no me recuerdo pueden checarlo, anda por ahí, creo que está en español, Chaitanya Mahaprabhu y el Islam, ahí explica las traducciones de esas profecías, y no dice demonios, más bien dice a personas, a las personas que son yábanas, que son las personas de ese lugar, entonces sería checar la traducción, pero aún así, si esa fuera la traducción, yo creo que hay que tener como nosotros como Vaisnavas, tomando en cuenta el mensaje de Jari Aztakur, que Chaitanya dijo que cuando hablaba Jari Aztakur, Krishna hablaba directamente, eso dijo Chaitanya sobre Jari Aztakur, dice eso, y también en el sexto canto, en las oraciones de Chitraketo, dice que de qué sirve un sistema de religión, que produce coraje y rechazo y odio a otras religiones, entonces que las personas que hacen así, nunca complacen al Señor Supremo, entonces la gente que usa la religión, la que sea, para ser intolerante, está mal, está ofendiendo a Krishna, entonces sí, hay que checar bien eso, y ahora otra cosa, en el Babisha Purana sí dice, él lo tiene literalmente eso, ahí les puedo pasar, porque los bajó los Puranas, se los puede pasar para que los lean, están en inglés, para que lo traduzcan, ahí dice, la genealogía bíblica, la presenta con los nombres sánscitos, y muy similares, ¿no? Ah, ese primer capítulo dice que está en español, se los va a mandar Rada, para que lo vean, ahí viene exactamente a cuenta que es la genealogía bíblica, por ejemplo, Adán es Adama, que significa muy bajo, por cierto, y, ¿cómo se llama? Babati, Babati la esposa, ¿no? Y es Kali, el Kali Purushar, que la tenta en forma de serpiente, para que coma el árbol, el fruto del árbol prohibido, exactamente viene, y ese lugar donde ellos vivían, era un lugar que para él iba a ser igual que Satya Yuga, Brahma se los dio para que vieran ahí, pero como se portaron mal, ya salieron del lugar, y lo ubica en Kashmir, ese lugar, en fin, es interesantísimo, todo eso, ahora, en el Corán, hablando del Corán, cuando Chaitanya habla con uno de los, era un talibán, que era un ulema, o sea, era un sacerdote, le dice, en el Corán, hay descripciones claramente del Señor Krishna, que dicen que el Señor Supremo, es de color negruzco, y que la esencia del Corán, ahí viene el Chaitanya y Setamrita, cuando habla con los patas, se llama, es el Bhakti, que es el amor y devoción, y la completa rendición, y sumisión al Señor Supremo, y lo hace devoto, ellos predicaban, la conciencia de Krishna, así, hicieron devoto, los inició, y predicaron, los predicaron, la conciencia de Krishna, estos a los musulmanes, entonces, sí, la gente piadosa va a aceptar, yo creo que ahorita, que en Latinoamérica, menos yo que en México, hay más devotos, hay en los países islámicos, hay muchos devotos de Krishna, entonces, sí, hay que, y más usted se anda con su barba, puede ir a predicar ahí muy bien, así se lo vean con su barbita, hay cuatro ashram, hay cuatro ashram, dentro de la conciencia de Krishna, y estoy en el tercero, por eso me dejé la barba, porque la gente se piensa, que conciencia de Krishna, es solo Grijasta, o Brahmacharya, y cuando me preguntan, ¿por qué esas barbas, si están todas afeitadas? Porque no hay un solo ashram, no se aferren solamente, al Grijastarra, hasta el día que se mueran, también está el Vanaprastarra, en el cual, tiene ciertas reglas, y una de ellas, es, ya no estoy interesado, ni si tengo barba, o si no tengo barba, ya lo único que me interesa, es el servicio, y renunciar a la complacencia, y el sentido, y el mundo material. Muy bueno, entonces, a veces la gente dice, ah no, porque usa barba, usted no está siguiendo, no, yo ya tengo 61 años, de los cuales, ya a esta altura de mi vida, tengo que estar entregándome, lo más que pueda, y entonces, hay otro ashram, y ahora parecería, que antiguamente, eran todos Grijastarra, y tenían que ser, ahora tienen que ser todos Grijastas, pero síguenlo a la Prasta, y después tiene que vivir una vida, tipo sañar, no quiere decir que tome, el hábito de sañar, pero tiene que vivir, renunciado a todo eso, bueno, yo ya por mi estado de conciencia, y por mis años, ya tengo que entrar. Está perfecto, no, no, es que se le va a facilitar predicar, ahí en los países islámicos, es una regla, de los islámicos, por eso lo decía, sí, qué bueno, pero muy felicidades, pero bueno, alguna preguntita, que tenga nuestro público, alguna duda, sobre lo que platicamos, alguna cosita más, si quieren saber de las culturas prehispánicas, de la cultura bérica, alguna inquietud. Alegría, bravo, reverencias. Ya, reverencias. Los túneles, eso que comentaba, son en el momento en que estaba todo unido, o sea, ok, ok, sí, mire, vamos a dar una idea cronológica, el señor Ramachandra, pero dijo que fue más de un millón de años, atrás que estuvo en la tierra, los historiadores, ahorita le ponen cinco mil años, antes de la era cristiana, que, ¿por qué lo hacen así? Lo hacen, con base a la última vez, que estuvieron las conjunciones de estrellas, que habla el Ramayana, cuando nació Ram, fueron en el año cinco mil setecientos, por ahí, antes de la era cristiana, o sea, que digamos, unos dos mil años y medio, antes de Cristo, así lo ponen, porque fue la última vez, pero los, ¿cómo se llama esto? los puranas, la cronología puránica, el señor Ram, es el setenta, el rey setenta, de la setenta generación, después de, Viva Suatamanu, Viva Suatamanu, su papá se llamó, el Deva del Sol, le enseñó el Vagavaguita, hace, en esa época, Viva Suatamanu, y su hijo, y su hijo, se llamó Isoaku, ¿sí? Y entonces, hace más o menos, como cerca de un millón, como cerca de cien, cien mil, ciento veinte años atrás, más o menos, fue cuando, Viva Suatamanu vivió, ¿cuánto es? Cien millones de años, algo así, ¿sí? Y el setenta rey, porque en aquel tiempo, no vivían, como ahorita que vivimos, a lo mucho, ochenta años, setenta años, aquel tiempo vivían, cien mil, doscientos, años enormes, Ram es el setenta y tantos, setenta y tantos rey, descendiente directo de los, de Manu, que vivía muchos años, entonces, más o menos, Ram vivió como un año, un millón y medio, antes, en la antigüedad, en el tetra yuga pasado, sí, entonces, en esa época, fue cuando fue el Ramayana, un millón y medio de años, entonces, estamos hablando de muchos, hace cien millones, fue el, fue el diluvio, como dice la, la, la ciencia, bueno, el diluvio que hablan los Vedas, no es el diluvio bíblico, porque ese diluvio que hablan, es una inundación, que abarca todos los planetas bajos, del universo, ¿sí me explico? No nada más es la tierra, es todo el universo, hasta llegar a la tierra, se, 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 una parte de la tierra, entonces, cuando, Vivasuatamanu, cuando este, ¿cómo se llama? Sí, este, Vivasuatamanu, ¿cómo se llama este? Ay, el rey, ¿cómo se llamaba el rey, Rada? El rey que llevó a Maxia, ah, pues, Vivasuatamanu, precisamente, le trae el arca, o sea, le dijo un barco bien equipado, ¿no? Hasta eso, no lo tuvo que hacer, le mandó un super barco, para meter a, a todas las, las plantas, las semillas, los Vedas y los animales, ahí, con todo bien equipado, y estuvo, y Maxia lo agarró con su, con su bigote, porque era como un tipo bagre, ¿verdad? Y los estuvo sosteniendo en, en, en ese diluvio que hay cada cambio de mano, entonces, eso fue hace, más o menos como 120 millones de años en la antigüedad, y viene el cuarto canto del Guita, y eso es lo que dicen las pruebas geológicas, que en ese tiempo sí estuvo bajo tierra todos los planetas, eso lo dice la geología en esa época, es el, en ese, en ese, en ese periodo que, que hubo, entonces, más o menos fue cuando estaban los dinosauros y todas esas cosas, viviendo en la tierra, entonces, sí, sí concuerda que los continentes tienen, que estuvieron inundados hace más, esas, más o cien millones de años, ahora, eh, entonces, eh, fue hace un millón y medio de años que vivió el señor Ram, y de hecho, yo estuve en una conferencia, que me invitaron a la BDF Association, en el 2007 de Estados Unidos, esta me acaba de invitar en, en Washington DC, pero fue otra institución hindú, que me invitó, eh, a dar una conferencia, me financiaron para que fuera ahí todo, resulta que, este, eh, la conferencia de Uta Karma Prabhu explicó, cómo hay templos ahorita en la India, que tienen un millón de años todavía, que el señor Ram estuvo adorando ahí, y que no, no los han reparado, sino que están todavía de esa época, estuve explicando eso en la conferencia, entonces, eh, hace un millón de años, cuando fue el Ram, la época de Ramayana, más de un millón de años, eh, sí, los continentes, este, no eran igualitos que ahorita, y esa plataforma que va de Zilán, que Australia estaba conectadas, como una, estaban conectados todavía, una plataforma que había allí, que se fue cambiando con el tiempo, Zilán, que no estaba a esa distancia, estaba mucho más lejos, si, en el Ramayana, sé que fueron mucho más millas, que voló, brincó, este, Hanuman, y por qué, porque estaban más retirados, y los monedos geológicos los han ido acercando, sí, y otra cosa interesantísima, ya ven que en el Ramayana, se habla, de los gonfeterios, los elefantes de cuatro colmillos, que existieron, hasta hace como tres millones, dos millones de años, hasta ahorita, la ciencia, así acepta, pero, no han encontrado más recientes, pero ahí, Ramayana fue hace un millón de años, y en la época de Cris, había esos gonfeterios todavía, le va a dar tanta evidencia, o sea, y también los tigres, dientes de sable, se escriben de tigres, que tenían colmillos grandísimos, para afuera, y, y ya hemos, dimos una conferencia con ustedes, también con los devotos de Puerto Rico, sobre eso, ¿no? La zona prehistórica, que se escriben los chastras, por ejemplo, como cuando Hanuman va así, es un esteregozauro, el que el brinque lo captura, que era esa, que lo ponen así, era un esteregozauro, que así captaban esos, esos dinosauros marinos, entonces, sí, en ese tiempo, sí había eso, pero, los túneles iban, por debajo del mar, o sea, estaba el océano, y llegaban al sur de América, no estaba pegado, no era, cuando era Pangea, que eso fue mucho antes, que estaba todo unido, todos los continentes, esto fue, parece ser, de Badatán dice, que cuando, ¿cómo se llama este rey? había un rey, que se llamaba Prillabrata, creo, que fue el que con su carro, caminó, y fue el que repartió, los cinco continentes, como los conocemos, o sea, los partió, con su carro, andando así, y creó también, las divisiones de Bumanda, la de los continentes, que están en el espacio, en la zona, que es una dimensión, más elevada, a ver, ¿qué nos va a decir, Rada? ¿Qué iba a decir, Rada? Arribol, lo que pasa, es de que, añadiendo al dato, que dice mi papá, en el Haribamsa, Purana, sale también, que después de que, Maharaj Prillabrata, parte de los continentes, después, Pritu Maharaj, cuando le toca, es el rey, no más de la tierra, sino que del universo entero, él le da, a cada, manda a llamar, al señor Shiva, a Brahma, manda a llamar, a todos los Devas, y a todos los Priyapatis, y a cada, y a todos los Gandharvas, y a cada uno le dice, tú vas a ser el jefe de esto, tú vas a ser la chamba de esto, y cada uno, los pone como a cada uno, en su división de trabajo, llega con vallo, y tú vas a encargarte del viento, y así, los va acomodando a cada uno, en su respectivo lugar, para que, trabaje en esa zona, ya, ahí. Sí, entonces, es decir, es muy, por eso, incluso, las culturas estas, de toda esa zona, de, digamos, de las islas, que están ahí, las islas polinesas, las islas de acá, de, ¿cómo es Madagascar? de este Madagascar, ¿cómo se llama este lugar? Sí, las islas de ahí, de Salomón, las islas de Fiji, hay mucho canibalismo todavía, y las danzas, y los vestidos, se parecen mucho, a las, a las pinturas que hacen, de los antiguos Rakshasas, las pinturas, y los trajes de ahí, porque son descendientes, de Rakshasas, esa gente, y, y, y otra, una última migración, que se vino, ya es muy posterior, ya, digamos, dentro de lo, dentro de lo, lo que es, ya casi de los dos mil años, para acá, de la era cristiana, que hubo migraciones, de los hindúes, que llegaron a América, y también llegaron chinos, incluso, hay un epigrafista, que estudió unas epigrafías, en Hindi, que están ahí, en Quintana Roo, y conocí a un devoto disco, iniciado por Mahara, es discípulo de Radha Natswami, en, en una, la última conferencia, que fui ahí a Washington, Aditya Sanga, su nombre, se me volvió el nombre espiritual, ahorita, porque se presenta, por su nombre, de pila, que, o civil, más bien dicho, de Namakarana, no de dicha, y, y resulta que él, este, ahorita, me habló, porque, con mi hermana es antropóloga, y su esposo también, y es profesor en la UNAM, y en el Politécnico Nacional de México, y tiene muchos contactos con los de Lina, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, conoce a mucha gente, le pedí, oye, mira, este investigador quiere hacer una investigación en Quintana Roo, con quien puede, ayúdame a contactar a los de Lina ahí, a tus colegas ahí, a ver quién, para que le abran cancha, le ayuden a su investigación, le pongan un traductor, y vaya a hacer lo que va a investigar, y sí, conseguimos ahí un especialista y todo, y se contactó el devoto, este ya se, ya estuvo ahí trabajando, este, hace como por noviembre, por ahí estuvo trabajando, una investigación de campo, este devoto, entonces, sí, lo que quiero decir es que hubo unas migraciones, pero ya después, antes de Colón, y vinieron también vikingos, obviamente, o sea, que hubo muchas migraciones a América, mucho antes, que Colón, o sea, Colón nada más, caminó un camino que hasta había sido recorrido, antes, los egipcios también, llegaron por aquí, en fin, ay, es interesante, pero, esas migraciones ya son muy posteriores, sería bueno que vean el video, que hicimos la vez pasar a la conferencia, de Nupal lo tiene también en su, en su, ¿cómo se llama? Facebook, yo lo tengo en YouTube, les mando el link, con preguntas de Nupal, para que, lo puedan ver, no sé si tienen otra preguntita, Lashmivan, Lashmivan, ¿se llama? Lashmivan. Muy bien. Sí, tengo una persona de cuarto, no sé. Ya lo iniciaron. Ahora, la recuerdo. Bueno. Ok, Doris, tenía una pregunta. Adelante, adelante, por favor. Sí, Hare Krishna Prabhu, qué lindo que, usted realmente valora, considero yo, la cultura antigua, dado a que hace una similitud, con la cultura védica, porque, yo creo que, todas las enseñanzas, y el conocimiento, original, viene de Krishna, ¿no? Por eso dice, Sheila Prabhu, que lo más importante, es tener un conocimiento. Yo creo que, Krishna nos ha dado, ese conocimiento, y había que, rescatarlo, tolerarlo, como usted dice, en esa puya, que realizan en México, que se llama, Characapuja, sí. Bueno, aquí en Bolivia, me hizo recordar, que también nosotros, hacemos estos rituales, tradicionalmente, a la tierra, a la Pachamama. Ah, sí. Yo, como ya soy una generación, ya más, no tan antigua, iba recordando aquí, con mi hermano, sobre cómo se hace, yo ya soy más moderna, pero mi mamá, este, hacía una adoración, ya a la forma antigua, ¿no? A la tierra, a la Pachamama. Mi hermano me explicaba, que hacía una ofrenda, se hace a la madre tierra, Pachamama, y se ofrece alimentos, y se hace, se pide, a la madre tierra, se pide abundancia, se pide trabajo, se pide, todas las cosas buenas, para la familia, para la salud, se pide sabiduría, y la madre tierra, te concede, todo lo que tú le pides, porque, como usted decía, existe Indra, existe Baju, y todas las adoraciones, que se hacen, aquí también recordaba, que se ofrece agua, entonces se hace como, una ofrenda de agua, hacia el norte, hacia el, hacia el este, al oeste, y al sur, cuando se hace esta ofrenda, y mi mamá, cuando decía al norte, recordaba una montaña, que tenemos aquí el Tunari, como que, nombrando, las, también las, las situaciones geográficas, que rodeaban, ¿no? para que nos llegue, digamos, esa bendición, y realmente, considero, que hay que rescatar, todo esto, es un conocimiento, yo creo, trascendental, y me alegra mucho, que usted lo haya, aquí, nos esté enseñando, y me gustaría, que nos enseñe más, para que mejore la tierra, también, bueno, gracias, Hare Krishna, Hare Krishna, Das, Prabhu, yay, sí, qué bonito, lo que nos acaba de compartir, eso ya viene siendo, parte de los rituales, del Bastu Shastra, yo no soy experto, en eso, pero hay un de otro, se llama Ramanuya, que hasta da cursos, de esas cosas, otro es de, de Perú, que se llama, Narajaridas, que tienen a sus canales, en YouTube, que están en Perú, que también están bien empapados, en todo eso, que les pueden explicar, porque si es cierto, esas, en el Karmakanda, vienen esas, así como lo que hacía su mamá, o su abuelita, le decía, ese tipo, igualitos, que así hacen con agua, en la mañana, y le ofrecen, hacia los puntos cardinales, a la tierra, en los temas de Karmakanda, afortunadamente, cuando uno hace el Bhakti, esas, esas celebraciones, ya quedan incluidas, pero si es bueno conocerlas, de hecho, tienen sus objetivos, si, de hecho, cuando se cantan los mantras, en los primeros mantras, de los Yagyas, tradicionales, si se cantan, a los Lokapalas, a los, Yajiva, Indra, y así se van a cantar, a los cuatro puntos cardinales, luego a todos los devas, de las diferentes, hacia las direcciones, así, y eso que son Vaisnavas, son los rituales de los Vaisnavas, originalmente, entonces, si, si, eso es muy bueno, una cosa muy bonita, que yo escuché, de mi maestro espiritual, que es, es su santidad, Sila, Girianda Mahara, Sila Charde, que, en el pasado, todas las culturas del mundo, tienen una visión, así, védica, de, de ver, la divinidad en todo, era, la potencia, la divinidad, incluso, por ejemplo, los, indios, norteamericanos, de aquí de, y también, este, los, cuando iban a hacer una cacería, pedían permiso a los devas, incluso, hay un deva para los animales, tienen un deva principal, ellos eran, tenían mucho lo que se llama el náhuatl, también se llama el náhuatl, pero antes, en la zona cultiva, tiene otro nombre, que cada niño nace en su calendario con un animal, como los chinitos, así, entonces, le pedían, por ejemplo, cuando iban a cazar venados, le pedían permiso, como dicen, al deva de los venados, para poder cazar, y cazaban nada más los que necesitaban, y pedían permiso para cazarlos, no cazaban a las hembras, y menos a las preñadas, no, en esa época prohibido, le pedían permiso, le pedían permiso a la tierra, cuando iban a cortar un árbol, uy, lo hacían con un stone, porque sabían que todo era sagrado, y lamentablemente, muy lamentablemente, la mentalidad, un poquito, digamos que no, la religión judio-cristiana, también tenía esas costumbres, pero al llegar a Occidente, el hombre occidental, no, pero ni siquiera, digamos que como que el avance de Kali Yuga, también los antiguos europeos, tenían esa, como la religión de los celtas, la wicca, también igual, tenían ese respeto por los sabores sagrados, animales, incluso no cazaban por cazar, cazaban por la necesidad, y tenían toda esa cosa de respetar la naturaleza, era autosustentable, el proteger la naturaleza, porque la veían como parte de la divinidad, de la energía de Dios, y hay que respetarla, no saquearla, no destruirla, y es la mentalidad, digamos materialista, cérrima esa de que, no, pues como nada más, nada es divino, destruyelo, explótalo, dice, hay una cita interesantísima, de un pensador, que era evolucionista, que fue cuando empieza en el siglo XIX, todo el darwinismo, y todas esas ideas, que dicen, la naturaleza, es como una mujer, que hay que sacarle placer, y destruirla, explotarla, así, un poquito con mentalidad, como Nisha, así, un poco, bastante machista, bastante horrible, o sea, de ver así, que es como una mujer, que hay que explotarla, sacarle placer, y sacarle todo, así decían comentarios, muy enfermizas, esa gente, y esta es la, digamos, una mentalidad que predomina mucho, en la gente asura, de no ver la divinidad en todo, entonces, digamos que, esos acercamientos, que hay ahorita, de algunas tendencias, aquí también hay en México, de grupos que buscan, así, reencontrarse con las culturas antiguas, de proteger la naturaleza, los animales, todo eso, son buenas, son cosas buenas, y este, y aquí lo interesante sería, que si la gente conoce el Bhagavad, la cultura védica, se le presenta la información del Vastu, todo eso como es, van a empezar a como, a atar cabos ellos, a entender por qué son esos rituales, y que en última instancia, pues es para, para, vaya a vivir en armonía con Krishna, ¿no? Ver que todo es la energía de Krishna, los devas son sirvientes de Krishna, y todo eso, pero como le digo, fíjense que, no quiero, yo no quiero, yo tengo amigos católicos, muy piadosos, y, pero lamentablemente, ese, ese sentimiento de que Dios, incluso, de antropocentrismo, de que el hombre es el centro, ¿no? Dios, ¿no? ¿verdad? No es el ser supremo, ¿no? el hombre es el centro de todo, el dueño de todo, es una idea que se ha explotado mucho, o se ha malinterpretado en algunas religiones, este, precisamente de tipo judio-cristiano, ¿no? Que el hombre tiene dominio contra todos los animales, y la naturaleza, dominio no es lo mismo que explotación, por ejemplo, yo tengo cierto dominio sobre mis hijos, pues no los voy a explotar, ¿sí me explico? Dominio también se tiene que proteger y cuidar, porque están bajo mi dominio, tengo que cuidarlo, ¿no? Como aquí, Lashmi, es una bactini que se refugió en el templo y aquí vive, y se levanta a mongolarte todos los días, al comer, está todo el mongolarte y lo come su burfi, esperando con mucho gusto su burfi, si Lashmi, nos levanta temprano también, nos va y nos brinca encima, que suele levantarse, bueno, en fin, sí, entonces sí, esa es así la cosa, ¿no? Que la mentalidad materialista, así de que, bueno, si nada es divino, ¿no? Pues destruye, lo saquea, lo explota, no hay valores, no hay espíritu, no hay, ¿me explico? Eso es así, y aquí lo interesante sería cómo nosotros predicar esos aspectos de la cultura védica, para que la gente aprecie la enseñanza de Krishna, es muy importante, entonces nosotros debemos de también, o sea, Chaitanya Mahaprabhu, cuando habló con los estos musulmanes, le citó el Corán, fíjense, qué interesante, parte de un punto de referencia para ellos, para predicar la filosofía, cuando predica los Mayabadi, le cita el Vedanta Sutra, porque es su base de referencia, Chaitanya utilizó dos aspectos muy importantes de la cultura, para predicar, uno se llama topología simbólica, y otro se llama la semántica social, la topología simbólica, así que el lugar, lo que representan los lugares, ¿me explico? ¿Sí? Y la semántica, o sea, el estatus social que tiene, por ejemplo, ¿qué hace Chaitanya Mahaprabhu? ¿A quién manda a volver a redescubrir brindaban? Ya existía, pero con los musulmanes saquearon allí, los bárbaros musulmanes, no digo todos, pero los invasores, ¿a quién manda, ¿saben a quién manda brindaban Chaitanya Mahaprabhu, a restablecer los lugares? ¿Alguien se acuerda? ¿A quién? Rupa Goswami. Pero uno ya sabe, pero hombre, ¿qué es que os han bien hecho en memoria? A los gozamis le brindaban, ¿verdad? ¿Quién era Rupa y Sanatan Goswami en la sociedad de vengada? ¿Alguien sabe? ¿Te aturbuya que todo lo sabe y lo estudia mucho? ¿Qué era? Trabajaba a los musulmanes, Samit. Era ministro del... Ministro de los musulmanes. Y tenía nombre de Sakar Malik y David Kass, tenía nombre de musulmanes. Eran súper respetados como eruditos y santos en la cultura musulmana. ¿Y dónde los manda? Al norte a restablecer brindaban, porque los respetaban los musulmanes. ¿Y dónde brindaban un lugar simbólico? O sea, un estatus muy importante. Cuando llega a Chaitanya Mahaprabhu, a Navadip, digo, a Puri, ¿a quién convierte primero de todo el mundo a su movimiento? ¿A quién no hace devoto de Krishna? ¿Se acuerdan a quién? ¿Al primerito? ¿Al rey de Kashi? No. ¿Al Sarvabama? No, en Lajana al Puri. Sarvabama Batacharya. ¿Y quién era Sarvabama Batacharya? ¿Se acuerdan quién era? ¿Qué era su estatus social ahí? Era un maestro espiritual. Era el más grande, erudito y sabio de toda la India en lógica, en filosofía y era maestro hasta de San Yasis y era el gurú del Repa Traparudra y lo hace devoto ahí, lo convierte en Baisnava por el estatus. ¿Y dónde? En Yagana Puri y cuando va a Madras ¿a quién convierte a su movimiento? ¿A quién lo hace a su devoto en su movimiento? ¿Se acuerdan en Madras? Cuando fue a Madras al sur de la India ¿Alguien se acuerda? Ahora sí de Nupal, Prabhu ¿Se acuerda? Que le revela su forma de Radikrishna ¿Se acuerda? Gopal Gopal También, al papá de Gopal pero fue más en Venkated allá en Venkated en Madras Roy Algo de Ramananda Roy Ramananda Roy Exacto ¿Y quién era Ramananda Roy? Era el virrey por parte del rey Patraparudra el virrey de Madras que era una extensión de las colonias del rey de Patraparudra y ahí lo hace su seguidor y todo Fíjense cómo va utilizando la semántica social y la topología simbólica Cuando va al sur como dice Prabhu de Nupal al papá de Gopal que es Venkated que era el sacerdote principal del templo de Venkated lo hace su devoto y su hijo se hizo un seguidor de él que le dice no te vayas hasta que tu papá muera no te vienes ya conmigo quería tomarse allá bien chiquito dijo no quédate aquí hasta que tus papás partan ya te puedes venir conmigo pero fíjense cómo Chaitanya usaba mucho ese aspecto él primero que logra hacer Chaitanya antes de manifestarse como en su evento de Sankitán el más grande el hiruito de Navadir en donde Navadir lugar Navadir en ese tiempo era como Harvard como Oxford Cambridge ahí en Cambridge como es Cambridge el pueblo de Oxford digo como es Cambridge Massachusetts perdón Cambridge porque hay un Cambridge Inglaterra y Cambridge Massachusetts es el pueblo de Harvard es como el lugar así más importante por mucho tiempo en Estados Unidos el lugar más importante de erudición y todo bueno Chaitanya así era Navadir y ahí Chaitanya suele animar el más grande erudito de todo Navadir y luego empieza su movimiento de Sankitán para qué para que la gente lo acepte o sea Chaitanya usaba eso y es interesante esto porque por ejemplo Prabhupad cuando empezaba el movimiento unos académicos a un académico que se llama el doctor Stinson Judah que creo ya murió ya está muy viejito yo todavía le dice a Prabhupad ustedes pueden abrir una facultad en Berkeley en la unión teológica tiene su facultad como tienen otras religiones aquí y así los de vos pueden ser profesores de la cultura bédica y todo ya se logró eso pero en la Universidad de Oxford en Inglaterra hay que ver que no porque como son muy cristianitos pusieron muchos obstáculos pero bueno entonces ¿qué era el plan? Prabhupad dijo si los de vos son los profesores los académicos y eso la gente los va a seguir vamos a cambiar el mundo dijo Prabhupad entonces a los de vos cualificados y bueno por eso yo terminé mis estudios mi guru me inspiró a terminar y todo el plan era ese ir a estar ahí a trabajar en esa universidad que iban a ser los devotos pero se hizo en Oxford porque aquí se pusieron como ya son cristianitos sintieron cierta competencia y se cerraron un poco y no pero yo me refiero a que a que si es dice mi maestro decía esto cuando yo da una conferencia en la universidad todos ah mire aquí está el punto de nuestro monje está ya nuestro monjecito muy bonito pero aquel académico dijo pero ahora que doctor Reyes le decían lo mismito y dicen wow maravilloso y lo aceptan porque es la topología simbólica que hay en la mente ¿no? de la gente pues Chaitanya tomó sanyas ¿de quién? de un sanyas mayavadi porque era lo más respetado en su época entonces así entonces la topología simbólica es muy importante como yo le decía a Chaturga ahorita que trae así sus barbas se puede predicar muy bien pero el barro es como algo de muy sagrado en la cultura islámica sí andar como Richie así ¿no? como un Richie así es entonces sí entonces bien interesante esto ¿no? que tenemos que buscar como los puntos de conexión para predicar la conciencia de Krishna aprender un poquito eso un poquito del basto ahí con Prabhu Narajari con Prabhu este ¿cómo se llama el otro de vosotros Narajari el otro? de Varsinarada para que puedan presentarlo eso de manera que ellos lo puedan entender y así presentar la importancia del Bhagavad Gita y todo porque es la esencia de eso originalmente que la gente tiene entonces hay que ver cómo llegarles ¿no? hacia la gente para que pues puedan cantar Hare Krishna que es el último objetivo de todo ¿no? que canten el santo nombre que puedan leer Bhagavad Gita se llenen de conciencia de Krishna yo cuando los veo les digo Salam Aleikum ah sí Salam Aleikum Salam dice Aleikum Salam y entonces ahí ya me empezó a llevar bien con eso sí yo también tengo conocidos y sí hay unos que son muy pedados otros son muy cerraditos pero hay de todo ¿no? pero sí a todos hay que predicarles sí fíjense que en México se hablan como unas ocho o nueve lenguas indígenas y nada más hay un libro hecho en Nahual es de Castaño el Sabio no han hecho mucho los devotos todavía por ese lado a veces le dicen a su a nuestro a nuestro aquí vive México pero es conterráneo de ustedes hablen con Prabhu Arabinda Daz digan oye Arabinda haz más libros con las lenguas prehispánicas hay mucha población en el sur en el sur está lleno de población así que aprovecharía mucho el sur aquí en el norte casi no hay pero no aquí son más españoles que nada aquí de veras parece aquí un lugar del Mediterráneo de España la gente yo llegué aquí no había tortillerías de maíz aquí puro así como España pan y tortilla de harina que les decía a ver los chapatis sí bueno alguna última pregunta o ya quieren terminar porque ya es tarde para ustedes sí ya vamos vamos le queremos agradecer por la por la clase la super clase y la recordación de tener a ver si conocemos tales nombres estuvo muy buena esa esa topología simbólica y la semántica social es muy importante tener en cuenta poder abrir el contexto de la de la prédica hacia ambientes que realmente pueden entenderlo de otra forma no solamente uno no siempre es la misma prédica sino hay muchas formas de poder llegar a diferentes personas para que puedan entender esta simbología y no es una sola simbología sino es conciencia de Dios conciencia de Cristo bueno en ese caso por ejemplo yo no tengo conocimiento de la otra escritura yo más que nada estoy estudiando esta digamos esta la escritura si bien no sé como que se me puede complicar a mí el asunto de decir bueno estoy con un cristiano que habla de tal cosa de la vibra yo la vibra la leí completa digamos me cristiaba un poco ¿cómo? ¿qué tenés Lakshmi Pan? ¿cómo? ¿qué la tenés? 29 tenés un tiempo enorme para seguir aprendiendo o 7 minutos no sé Braupad Braupad ¿sabe qué? Braupad en la ciencia de la autorización nos enseña cómo predicar con los cristianos de hecho mi gurú dijo que no hay que tratar de predicar así mucho a los cristianos que son muy aferrados nomás decirle mira a la gente que si es piadosa te va a comprar un libro y te lo va a llevar y va a empezar a preguntar pero ahí viene el tema principal con los cristianos no matarás y no somos este cuerpo a lo mucho lo que hay que predicar mira no importa canta el nombre de Cristo y yo canto Hare Krishna ser un buen cristiano es lo más importante y si puedes dejar de matar animales también yo tengo un librito que se lo voy a pasar de Nupal que es un estudio es un ensayo de estudio comparativo que se hizo librito chiquito y lo tengo agotado pero es chiquito como de que es de 30 paginitas media carta de es un estudio comparativo entre Cristo y Krishna y a los cristianos que se los he dado les ha gustado mucho se quedan asombrados pensaban que Krishna no tenían ni idea de Krishna y se quedaron así tan semejantes las semejanzas y las diferencias propiamente semejanzas pero no hay que tratar digamos al que es fanático y llega así lo mejor tratarlo muy bien y decirle mira yo respeto mucho tu religión sé un buen cristiano ¿verdad? pero yo no voy a tu templo ni a tu casa a quererte convertirme perdóname yo aunque te respeto tu religión yo tengo mi religión porque son bien insistentes malos te digo de Jehová son súper insistentes son hay unos que son muy respetuosos hay gente mayor más calmada pero si es mejor no como le diré no andar queriendo y menos citándole la vida ellos se la saben no más bien el que se interese el que se interese en Krishna solitos buscan a Krishna entonces ya les da uno de los libros hay un libro de Satyarras que se llama se llama diálogos en ¿qué? en conciencia que es un libro de con un reverendo que es episcopal anglicano episcopal anglicano que de hecho es vegetariano es muy piadoso que canta yapa y todo y él ahí habla todas las comparaciones pero son contaditas las personas así lo mejor es decirle que está bien que sean cristianos y que nada más que cante el nombre de Dios y que ideal sería que no maten animales pero que nosotros no queremos convertirlo en nuestra religión y que lo respetamos y que también lo respeten yo lo que quería decir es que no es necesario que nosotros tengamos la idea que a los cristianos nosotros estamos influidos en la cultura cristiana y es es una cosa que es bueno aprender la cultura de los cristianos porque todos tenemos esa cultura entonces por más que no sean muy católicos pero en realidad si no son católicos así muy fanáticos pero todos crecimos con eso entonces aunque estén alejados de la religión católica está bueno aprenderse un poco la filosofía católica para poder hablarle a las personas que se alejaron por X motivos del catolicismo y para poder hablar más con lo que ellos conocen como usted dijo que hacía el centenar por a uno claro por eso la semántica social es muy importante la topología simbólica es muy importante y entender cuál es la ¿habló su esposa o su hija? ¿quién habló? no, mi esposa es que no se ve madre quítale el fondito no, no le gusta así es mi esposa también se entiende se comprende se aprecia y se respeta el tema es que todos tenemos diferentes naturalezas y cada uno se va a inclinar por la prédica que más les interesa pero por eso este Zoom hace que todos tengamos las mejores opciones para seguir aprendiendo y a la vez que le interesa realmente pueda entender esta topología simbólica entender la semántica social entender el cuadro el cuadro epistemológico lo que uno debe saber académicamente que eso es necesario para poder hablar con una academia pero eso es para otra gente no todos somos iguales y el rango de cada uno y el estado de conciencia también juega ese valor y esa práctica que cada uno pero como yo te decía a las mismas vos tenés 29 años tenés un montón de tiempo para seguir estudiando preparándote y beneficiándote de la mejor forma tanto con tu maestro como con las demás clases de devotos que siempre hay algo para para aprender hoy a la mañana estuvo una clase muy importante que dio Gokulananda Das y que justamente hablamos él tocó apenitas no dijo no dijo topología simbólica no dijo semántica social lo explicó de una forma que lo podamos entender y eso es muy importante poder tener esa visión como Gokulananda de poder dar todo simplificado de una forma que nosotros lo podamos entender y después averiguar y investigar como dice Hare Krishna así que todo vale de lo contrario estamos como estamos bueno quería agradecerle nuevamente nosotros en esta semana tenemos programa mañana tenemos lunes a las 20.30 tenemos lectura del Bhagavatita el martes tenemos nuevamente al Bajabara Takatá con Radacita el miércoles vamos a tener a Shiva Takur que vamos a estar dando una clase especial también el miércoles el jueves no vamos a tener nada vamos a poder estar con Guru Prasad Swami y todos los teólogos que van a estar haciendo una comparación de las religiones como la tolerancia entre religiones es un tema muy importante como para poder nutrirse de lo contrario nuestra mente se vuelve muy muy encajada en algunas cosas entonces esto hay programas que son para abrir los pensamientos y bueno ese es el jueves que después yo se lo voy a pasar el viernes vamos a tener a Bajnavaker que es una asociación de devotos que se dedican al cuidado paulativo de los devotos mayores paliativo no paulativo paliativo paliativo van a estar el doctor Chantaña Das que es de Santa Fe un querido amigo va a estar una no me acuerdo el nombre una devota que va a estar también explicando qué es lo que hacen cómo es su candárpica como es la metodología de lo que les tratan de enseñar creo que la esposa de Lakshmi Iván está unida a estos grupos y creo que van a poder hacer su servicio de la mejor forma para los que están interesados o para los que puedan integrar en un futuro o saber que están y bueno y están sus redes sociales así que eso va a ser el viernes las 20.30 el sábado vamos a tener una clase especial de Shalmas también especialmente dedicada a la partida cómo podemos superar la partida de nuestros seres queridos es un tema muy importante que nuestra cultura lo llama tanatología así a Maesur así que va a estar dando una clase especial el sábado el domingo vamos a estar del tema que habló Chaturulla Grijasta no solamente para que nos quedemos siempre en el Grijasta perdón que podamos llegar a tener barba como como Chaturulla pero bueno ¿cómo hago yo? ¿cómo hago? ¿a mí? ¿a mí no me crece? es una bendición no se crea tanto que se está cerrando es tremendo sí es una bendición bueno en sí el domingo vamos a tener un programa específico dedicado a los Grijasta debido a que hemos visto que hay muchos divorcios están las redes sociales muy no raras sino con muchas quejas y a la vez es como que un cabo se va desatando la bronca la ira y a veces no ayuda sino lo que se trata de tratar de hacer ahí en ese momento vamos a estar con Hare Krishna y su esposa ¿a qué hora va a hacer eso? a las 21 horas a las 6 el domingo el domingo que viene vamos a estar perfecto para separarlo van a ser los consultores y bueno de eso sería híjole mire le comento esto sería muy bueno que Prabhupa dice en varias partes en tercer canto la importancia de checar el yotir antes de que se casen es muy eso es una obligación Prabhupa lo dice obligatorio fíjense que bueno le comento esto porque bueno estamos en ese deber nosotros ahorita buscando candidatos y hay página de los devotos para eso que nos sugirió Prabhu Manorrat que es Manodaz el devotito este de los gurukulis y hay que ha habido candidatos buscando a nuestra hija un candidato propio y por ejemplo es interesante hay un devoto que es yo creo que es el más brillante que he conocido que en el pronóstico le dice mira los primeros años va a ser muy bien después del octavo va a pasar esto 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 y puede haber un quebrantamiento tendría que ser así y es interesante eso porque con un buen yotir uno puede predecir los problemas eso y es lo que ha faltado el muy Prabhupa lo dijo y todo pero hasta ahorita muy profeciente está aplicando y eso ayudaría mucho claro yo y mi esposa no hicimos yotir y este como que era que estamos gracias a Krishna y después de treinta y tantos años ya de casados y hay otra cosa que Prabhupa yo lo escuché en mi guru que dijo Prabhupa que también van a prastas cuando tú ya paras por completo con la complacencia sexual y todo eso eso sería vivir en Vanaprasta así que no sé además que el cuerpo físico estaba temprano va a parar con eso así que no se preocupen mucho solo que sea como los materialistas que toman pastillas y como al querido o sea que no se preocupen por eso así que ahí va lo mismo de arrapar la cabeza también va a ser aunque uno no lo quiera la naturaleza de arrapar la cabeza ojalá en pura zica oiga entonces sí sería interesante agregar eso incluso si quieren algún contacto ahí para que algún devoto pueda guiarles por ese lado incluso una conferencia especial este Prabhu Narahari es muy bueno en esos temas valdría la pena muy importante ese aspecto bueno muchas gracias ya no les quiero quitar tiempo ya es tarde para ustedes muchas gracias muy agradecido por su por todo lo que nos ha enseñado ha compartido así que muchísimas gracias muchas gracias por la vista ahí nos pasa el i para tenerle mi canal también bueno si ya se lo pasé a rara bueno Hare Krishna que tengan buenas noches Haribol Hare Krishna